¡Ya le estás y pesa! ¡Ay, Dios! La próxima vez yo no vengo para acá, ¿no? Un taco malo ¡Abuelo, ya llegué! ¡Llegué yo a México! ¡Está bien, tío Vicky! Yo voy a aprovechar que no está aquí y me lo voy a llevar el morre bebé y algo ¡Ay, Dios! ¡Este alambre está camada! ¡Me metí uno en el medio! ¡Está bien, pendejo! ¡Ya verá! ¡Lo voy a llenar de agua! ¡Pero espérate! ¡Esto tiene pejecitos! ¡Esto está muero! ¡No! ¡Como que yo no voy a buscar peje para acá! ¡Yo vine a buscar agua, pues! ¡No era más! ¡Ya lo voy a botar! ¡Pero buscar agua nueva, mejor! ¡Déjame a ver! ¡No hay más agua que esté más limpia sin pejecitos! ¡Y voy para acá! ¡Aquí sí está bueno! ¡Ahora sí me gusta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me gusta! ¡Ah! ¡Este pejecitos sí está buenito! ¡Y lo inmiendo que está! ¡A mí me gusta meter pejecitos ahí! ¡No, Mikel! ¿Con quién es que tú hablas? ¡Ah, amiguito! ¡Con mi pejecitos que está aquí! ¡Eh, Mikel! ¡Déjame a bailar! ¡Dame para acá, amiguito! ¡Vale! ¡Ey, yo voy a ir peje de Mikel! ¡Amiguito! ¿Cómo que se llama? ¡Ah, amiguito! ¡Mi pejecito se llama Rory! ¡Y es hembra! ¡Ey, qué bacano! ¡Déjame a bailar! ¡Toma, amiguito! ¡Papárate, amiguito! ¡Esto peje de mentira, de juguete! ¡Toma que eres mentira, amiguito! ¡Esto es mentira, no! ¡Pues que ahí está ahí! ¿De qué, amiguito? ¡Que esto es de juguete! ¡Tú loco estarás envidioso! ¡Porque no tienes un peje igualito que el mío! ¡Pásame mi peje, es mejor! ¡Mira Marquillo con un peje de mentira! ¡La tuya que me combina, envidioso! ¡Quisieras tú tener un peje como este! ¡Eh, güey! ¡Mira la llanta! ¡Vaya! ¡Abunda la caca! ¡Mira la llanta! ¡Mira la llanta! ¡Mira la llanta! ¡Qué calor está haciendo! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Gracias a Dios que yo tengo mi abaniquito! ¡Dial, esta calor está buena! ¡Pero no hice pa' el río! ¡Dial, sí! ¡Yo nunca había sudado tanto! ¡Esto Marquillo no tiene calor! ¡Gracias a Dios, amiguito! ¡Que yo no tengo calor! ¿Y cómo es que esto no tiene calor, Marquillo? ¡Si uno está mojado y sudado! ¡Eso está raro! ¡Que Marquillo no tiene calor! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo estoy bien refrescadito! ¡Marquillo! ¡Vamos a comer en el lugar! ¡Voy a ver si no hace calor! ¡Epa! ¡Qué razón! ¡Tú tienes un abaniquito ahí! ¡Pero claro, amiguito! ¡Y ese abanico es mío! ¡Ajá, Marquillo! ¡Y tú no dices nada con tu abaniquito! ¡Marquillo es más, amigo! ¡Marquillo le va a hacer más bacano y pretéñelo a uno! ¡Bueno, amiguito! ¡Ustedes me acusen! ¡Pero mi abaniquito! ¡El mío es solo! ¡Marquillo! ¡Si no, no esperes! ¡No vamos a ser amiguito ninguno! ¡Para que sepas! ¡Lo que dijo él! ¡Marquillo! ¡No te estamos hablando a ti! ¡Y yo soy un héroe! ¡¿Tú quieres que te dé?! ¡Ya hiciste llorar el llorón! ¡Oye! ¡Ya me haces aquí ya! ¡Ay, ya yo se lo voy a engañar! ¡Marquillo! ¡Si no la aprietas te vamos a dar 5 veces cada uno! ¡Llega, amiguito! ¡Llega, venga! ¡Llega, venga! ¡Hasta yo le voy a dar 5 pesos! ¡Vamos, amiguito! ¡Empieza tú! ¡Amiguito! ¡Ambra! ¡Y me va a morir! ¡Ambra, amiguito! ¡Si abajo! ¡Ambra! ¡Amiguito! ¡Vas en el abaniquito! ¡Pues yo estoy mirando! ¡Ay! ¿Y el abaniquito? ¿Dónde está? ¡Bueno! ¡No, ahora tú que lo tenés! ¡Que le llegue esto, papá! ¡Amiguito! ¡Ustedes lo que me están haciendo es una grama! ¡Bóngale el abaniquito! ¡De vida, amiguito! ¡No lo tenemos! ¡De seguro que cuando nos mandamos se quedó en el monte! ¡De vida! ¡Amiguito! ¡Amiguito, mi abaniquito! ¡Me voy a desmayar! ¡Ay, se desmayó! ¡Pues pon tu copia para botarte el abaniquito! ¡Yo, mujer, me va! ¡Abunda la caca! ¡No, hombre! ¡Pacho, cabrón! ¡Está aborrecido, ya! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más, cabrón! ¡Ah, no! ¡No han metido 20 horas, cabrón! No, 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 ¿dónde está esa? Yo la metí a mí. No puedo. Amiguitos, este contra está más bonita. Pausa, amiguitos. Y dale, por favor. Y dale, pausa. Pausa. Y dale, amiguitos. ¿Y por qué tú no te mueves? Pero, Marqueles, ¿cómo te llamó? ¿Cómo va? Y si te encontré metido en pausa. Mi amiguitos, está como loco. Pausalo. Ay, Marqueles, se me voy a poner en pausa. O sea, te juegas lo tuyo. Tú no vas a decir nada. Pausa. Y ahora, Marqueles, no me digas que me pulsaste de nuevo. Ay, pero verás que este contra funciona. ¿Dó verás? ¿Dó verás, amiguitos? Qué divertido. Marqueles, no te atrevas. Ajá, se mamó. Te pausaron. Ya, Marqueles, no vamos a jugar más contigo. ¿Qué? ¡Juéganse! Chonere. Maldito. Chonere, con el hambre que yo tengo. Mira cómo es enterita. Chonere, ¿sería bien o no? Ah, no, no. Ay, ay. Ey, yo la miqueles, ¿quién es aquel hombre que está allá? Que ya, amiguitos. ¡Qué hombre! ¿Aquel que está el hombre y parece loco? Que ya, amiguitos. ¿Tú estás pensando en la misma que yo? Que ese hombre no es hombre ni una mujer. Venga. No, amiguitos. Vamos a ir con el control. A verle pausa. Qué bacana, también vamos. Chonere, no quiero más. Ya estoy alto. Pero necesito agua pronto, 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 cabrón. Chonere, ya estoy cansado. Estoy aborrecido. Me tengo que sentar un rato, cabrón. Chonere, la viola. ¡Vale, amiguitos Chavichis! Yo me voy a tapar acá, ¿eh? Amiguitos, los saludamos para después pausar. Vamos. ¡Está bien! Chonere, ¿y eso quién serían? ¿Eos son de la viola también? ¿Andan corriendo la marina? Chonere, huevones, ven acá. Vengan, vengan. ¡Ellíala, amiguitos! Yo siempre estoy llamando a nadie. ¿Qué es eso? Vamos para allá. Vamos. Chonere, ¿dónde vas a abrir una viola? ¡Vale, ese huevones! ¡Ellíala, amiguitos! ¿Y tú sabes que es una viola? No, yo no vi, te llaman por aquí. Chonere, ¿pero quién me hizo? ¿No saben ustedes lo que es una viola? ¡Está loco! Yo no sé lo que es eso, no. ¿Y usted sabe lo que es? Chonere, ¿ustedes creen que yo soy igual de mensaje a ustedes? ¿Es un juguete? ¡Todo eso! Chonere, ¿qué me hicieron? ¿Qué me hicieron, nene? ¡Maldito! ¡Lo que faltaba! Amiguitos, espérame aquí, que nos vamos a llevar el mochilo por fruto. Chonere. ¡Pero espérate! Chonere. ¡Este es lo más importante! Chonere, no! Yo lo respeto. ¡Amiguitos, nos la llevamos! ¡Mira, nos llevamos con tu mochila! ¡Este, amiguitos! ¡Corre, por la mochila! ¡Hacho, cabrón! ¡No mueve bien yo la... ¡Y menos gratis! ¡Ajá, se mamó! ¡Pero este sí está como difícil! ¡Pero esta, caral, esto que está demasiado difícil! ¡Ajá, yo me voy más de una, bebé! ¡Cállame! Yo estoy calculando, a ver, ¿cómo es que yo lo voy a ir más? ¡Cállate, que me concentras! ¡Ya me callo! ¡Ya me concentras, tú! ¡Toma, házmalo tú! ¡Tú verás como que se me un cubo! ¡Ay no, Marquilio, házmalo tú, que yo no sé! ¡Tú ver, que tú no sabes! ¡Yo sí sé! ¡Marquilio, pero tú siguras! ¡Apérate, amiguito, que yo lo estoy armando! ¡Dile tú, pesaco! ¡Sí, sí! ¡Eh, Marquilio, porque así está ahí más! ¡Claro, amiguito, que tú casi ahí más! ¡Mejor cállate, mejor! ¡Pero, Marquilio, no es mi turno! ¡Ey, diále, amiguito, veíla! ¡Állalo tú! ¡Ey, diále, amiguito, que es la pideja, que tú eres inteligente! ¡Lo estoy terminando! ¡Toma, Chanchi, terminalo tú! ¡Dile, yo casi lo tenía armado, amigo! ¡Y ustedes me los armaron, miren, miren! ¡Ay, chile, ya es! ¡Te dije que lo tenía casi armado! ¡Sí, que lo tenía armado, era yo! ¡¿Tú estás comiendo, loco?! ¡El que la metió el cerito, pilló! ¡Oye, cállense, malos dos! ¡Ya me hicieron perder! ¡Ahora tengo que armarlo de nuevo! ¡Oye, malos de nuevo, muy loco! ¡Oye, pues está acá! ¡Sí, Chanchi, cómo es loco! ¡Y no se bañan y yo se pillé! ¡Yo lo estoy escuchando, usted, Lelo! ¡Lelo, Lelo, patilero! ¡No te bañas y yo no me cepillo! ¡Que ya le no era así! ¡Ya, Lelo, Mike, yo te metiste ahí medio! ¡Pero lo que tú no sabes es que yo tengo como tres meses sin cepillarme! ¡Ah, corazón, que no pudimos más el cubo! ¡Tapá entela, Nelly, para que usted le va como la armamos de una hora! ¡Ya dale, amiguito, que me la tapamos, ¿no, verdad? ¡Ahora sí! ¡Ay, no, amiguito! ¡Vas a mi cubo, ven, que se está lo dando demasiado! ¡Vos también estamos, Mike Kili! ¡Ya verás, amiguito! ¡Ya verás, chilo, guay, man! ¡Este cubo como que no es ese, ay, man! ¡Ya le voy a dar un chumbado! ¡Ay, Mike Kili, lo desbarataste! ¡Mike Kili, te jodiste! ¡No fui yo que lo desbaratea, no! ¡Fueron ustedes que me dijeron que lo laje! ¿Cómo que fuimos nosotros? ¡Hemos de calle, te íbamos a ver si es suyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí me jodiste! ¡Ay, Mike Kili, ahora sí me digas que te jodiste! ¡Y me jodiste, jodiste o relajante? ¡Mike Kili, dale al ajo que dañaste el cubo, mira! ¡Ay, Domi! ¡Pero espérense! ¡Yo tengo una idea para hacer mi cubo! ¿Cuál es la idea? ¡Espérate! ¿Pero qué es lo que tú vas a hacer? ¡Mira, como el cubo se dice, amor, vamos a verlo por tu lado! ¡Esa idea la dije yo primero! ¡Cállate, Mike Kili! ¡Ay, me lo apetece! ¿Cuál está funcionando? ¡Claro, amiguito! ¡Miren qué fácil hay me... ¡Ey, ya, amiguito! ¡Déjame bailo! ¡Mike Kili, la de la baratota! ¡Mike Kili, ay, me lo apetece! ¡Adiós, amiguito, cómo me estás esperando! ¡Ajá, se mamó! ¡Déjame bailo, papá, que te me mojaba! ¡Déjame, amiguito! ¿Cómo tú no te mojaste si está lloviendo? ¡Para, párate, Mike Kili! ¿Por qué tenemos que prestar esa sombrilla para ir a comprar el jugo? ¡Ah, amiguito! Lo que pasa es que esta sombrilla es nueva y no se puede mojar. ¡Para, Mike Kili! La sombrilla se hizo para mojar y se fue. ¡Tú sí eres bruto! ¡Yo no soy bruto, no! ¡El bruto era esto que se fuiste mojando sin sombrillas! ¡Te veo lo tuyo! ¡Pero estoy bailando y no me prestaste la sombrilla! ¡Ya, amiguito, me calles! ¡Ah, más te vale, oíste! ¡Dígale, amiguito! ¿Y por qué tú me miras así como que yo te re borrilla? ¡Ah, Mike Kili, a que tú me tienes que ir a ver eso! ¡Ah! Amiguito, yo te puedo preguntar una respuesta. ¡Sí, sí, dime, dime! ¡Pero a ti no me va a dar un cocotazo, mira! ¡Sí, Mike Kili, pero espérate! Si tú vas a hablar, si estás asombrilla. ¡Está bien, amiguito, espérate! ¡Más te vale, oíste! ¡Ya, amiguito, te puedo llegar la respuesta! ¡Ahora sí, dime! Amiguito, para casualidad, ¿cuándo nos vamos a beber ese jugo? Ese jugo, de ese jugo tú nos vas a beber, ¿no? ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Yo no quería! ¡Adiós! ¡Eso es para la mujer que tú hiciste! ¡Sí, ahí! ¡Pero espérate! ¿Cómo va a ser que llego a ser para que merezco el juguito regreso? ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo no le voy a dar un sobrilla! ¡No, pero espérate! ¡Sí, si yo no lo hice un sobrilla, se lo fue más jodos! ¡Yo no planeé mi plan! ¡Todo era! ¡Todo era! ¡Voy a planeé mi plan! ¡Yo no vine tranquilito, tranquilito! ¡Y cuando yo me haga el chachi, me voy a condenar! ¡Y voy a contar! ¡Uno, tres, más dos! ¡Y cuando él se le cuide! ¡Le voy a dar un gocos chachi! ¡Y me voy a mandar con mi jugo! ¡Ay, no! ¡Me puede hacer la cuenta que pidió que le comí el jugo! ¡¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para beber de ese jugo más rico? ¡Pienso, piensa, piensa, piensa! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a hablar con mi papá, ¿eh? ¡Papá, piensa que mi papá lo está llamando! ¡Y se va a llamar para allá! ¡Dale, mira! ¡Miru, te chachi! ¡Yo no estoy me hizo de salir de la casa! ¡Ey, papi! ¡Yo! ¡Yo te voy a comprar este jugo! ¡Ay, no, espérate! Si yo le digo que yo estaba comprando este jugo, me da una pelas ¡Miru, te! ¡Me agarro a mí y me se mueva para la casa! ¡Pero rápido! ¡Está bien, papi! ¡Yo voy a ir de una vez! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a dar el jugo aquí para que hagamos loquitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, mira! ¡Pero voy a ir de una vez! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a poner el jugo más cerca! ¡Pero que cuando papi se le cuide, bebé, me lo di una vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero ya hice lo de mí a Mike Killio! ¡Ese me pasa poinor, alguien! ¡Yo soy de una felicidad! ¡Que me regalaron este jueguito! ¡Espérate! ¡Déjate a mi amiguito Chanchi! ¡Que se lo voy a enseñar! ¡Todo era! ¡Amiguito Chanchi! ¡Amiguito Chanchi! ¡Vamos a ver mi mamá! ¡Vamos a ver! ¡Dá, me voy a ir de una vez! 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 ¡Amiguito Chanchi! ¡Ay, que se lo voy a enseñar! ¡Amiguito! ¡Amiguito Chanchi! ¡Amiguito Chanchi! ¡Amiguito Chanchi! ¡Venga, ve lo que es cierto! ¡Pero espérate! ¿Qué será lo que se escucha de que? ¡Ese se escucha como mi amiguito Chanchi! ¡Pero espérate! ¡Ese es mi amiguito Chanchi que está ahí durmiendo! ¡Dá, me voy a respetar! ¡Ay, no respetan los libros! ¡Ay, ay, ya! ¡Dá, verás! ¡Amiguito Chanchi! ¡No, no, no! ¡Pero Marquilio! ¡Tú me asustaste! ¡Ay, amiguito! ¡Yo te vamos a querer que te veas muy muñeco! ¡Mira! ¡Oye, ay! ¡Uno de miedo tranquilo! ¡Tú vienes a coger muñeco para de Paitano! ¡Yo más allá me voy! ¡Que ya me hiciste aquí ya! ¡Millene! ¡Pero mi amiguito es aquí ya! ¡Ay, que lo siempre le haces! ¡Siempre le haces! ¡Pero, amiguito! ¡No quieres jugar con mi muñeco! ¡Ay, que lo que no! ¡Que no quiero jugar con tu muñeco! ¡Ay, mi amiguito está como loco! ¡Y que no quieres jugar con mi muñeco! ¡Tú verás! ¡Si Marquilio me quedé atrás! ¡Me le voy a dar lo delto, güera! ¡Así que yo me voy a dormir! ¡Mejor irnos! ¡Yo me voy a ir más lejos porque está cerca todavía! ¡Ay, ya yo sé! ¡Me voy a subir en este matapata y me voy a ir más tranquilo! ¡Yo me voy a ir! ¡Si me voy a ir ahora! ¡Qué! ¡Ay, pero amiguito! ¡Mira que suena bonito! ¡Ay, Kili! ¡Yale! ¡Pero mi amiguito está como loco! ¡Espera, mi amiguito! ¡Yale, amiguito! ¡Miré una naranja! ¡Para, ya! ¡Amiguito, toma! ¡Para! ¡E, amiguito! ¡Te parece una pelota! ¡E, yale, amiguito! ¡Qué velocidad! ¡Apárala! ¡Toma! ¡Amiguito, tú verás mi velocidad más rápida! ¡Yale, amiguito! ¡Pero tú la botaste para allá! ¡Es para que veas que yo tiro duro! ¡Vete a buscarla y yo te espero aquí! ¡Está bien, amiguito! ¡Apárame ahí! ¡Pero espérate! ¡Y para dónde será que cayó esa pelota! ¡Rájame ver! ¡Fue como poca! ¡Y me voy por aquí! ¡Pero espérate! ¡¿Y qué es esa cosa que está? ¡Yale! ¡Pero esa cosa se mueve! ¡Pero esa parece una mochila chiquitita! ¡Pero tengo miedo ahora! ¡Pero ya sabe un nombre! ¡Ya la voy a buscar! ¡Pero! ¡Ahorita se estaba moviendo! ¡Pero esa es esa mirita! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Pero este parece una pelota! ¡Yale! ¡Está bacana! ¡Pero espérate! ¡¿Qué es lo que ve que es eso? ¡Este me lo he enganchado! ¡No verás! ¡No aguanto un bico en este vlog! ¡No verás! ¡Ya callo! ¡Ya verás cuál es que es lo que tiene! ¡Ay papá Riosito! ¡Que sea un racismo origineo! ¡Ore plátano! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Yale! ¡Mira un teléfono! ¡Yale! ¡Y se le bloquea con mi cara! ¡Qué tecnología! ¡Epa! ¡Pero una mochila aquí! ¡Y está sola! ¡Yo mejor me la voy a llevar! ¡Yale! ¡Pero ese mi amiguito chanchi! ¡Epa! ¡Pero una mochila aquí! ¡Y está sola! ¡Yo mejor me la voy a llevar! ¡Pero espérate! ¡Yo vi lo que pasó ahora mismo! ¡Que lo vi aquí que pasó! ¡Que iba a pasar! ¡Y! ¡Ya tengo miedo! ¡Pero espérate! ¿Y por qué yo estoy asustado? ¡Esta cuando vino a ver fue hasta de un video ahí de cura tuas salidas! ¡Ajá! ¡Manchilo más! ¡Está esperando! ¡Voy a dar! ¡Ajá! ¡Manchilo más! ¡Está esperando! ¡Voy a dar! ¡Ey ya la amiguito para tú! ¡Pero yo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey mi amiguito manquilo está como loco! ¡Yo nada más quería jugar con él! ¡Pero bueno! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Está sanado! ¡Necilé! ¡Puena de nuevo! ¡Ay! ¡Pero eso soy yo! ¡Y me voy a cargar un sacletazo! ¡Ajá! ¡Uy! 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 ¡Ya la voy a botar! ¡Tú a verá! ¡Tú a verá! ¡La voy a lo sumar! ¡Uy! ¡Poipi se algará este teléfono! ¡Poipi! ¡Uy! ¡Poipi no agarre la luz un bestiaque! ¡Poipi no agarre la luz un bestiaque! Dame el acero mía Matame amiguito Y se van a soltar Tengo hambre Ya no hay culo Quiero galletita Ya no hay Yo quiero gaseo y no me gusta Te puedes girar yo Y dale Pero mira mi amiguito chance Ya verá De cuatro milagros Ya verá Vamos Al aguanto Por tres Por cuatro Espérate Yo tengo que hacer chancho Y llegar Está tranquilito Es necesario Amiguito chance ¿Qué tú estás haciendo? Amiguito Aquí estoy que ando a tambora Pero espérate ¿Qué fue eso lo que te encontré Amiguito Eso Pero espérate Amiguito Que no tú me mojaste Yo estoy seco Amiguito ¿Tú quieres saber? Pero ahora amiguito Que yo quiero saber Para que tú me mojaste Y no sentí que tú me caíste algo Amiguito Para ahí Estás llevando Una culebra ¡Halo! Bueno Amiguito Yo no veí nada Bueno amiguito Se fue Toma Palame Espérame aquí Tú A ver Gracias a Dios Que no está haciendo calor Que no está haciendo calor ¿Se te ha dejado? Dime chanchi Mira esto ¡Ya! ¡Ya chanchi Me mojaste! Pero esta es una mojada ¡Ay mamá! ¡No me lo dememos! ¡Ah! ¡Moy dile manchito! ¡Ay que esto no me va a ver! ¡Abunda la caca! ¡Esto es un hueco así lo he vencido! ¡Vamos! ¡Eh güey! ¡Una cosa! ¿De qué creo hoy? ¡Voy ver! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Eso? No otra cosa ¡Ah! ¡Ese mango! No tampoco ¡Ah! Ya yo sepe Aquella turita la mata Que están allá Ustedes nunca van a adivinar ¡Pues Marisa entonces! ¡Marisa! Dime entonces qué es ¡Oh! Es un pedacito de agua que tiene el mexil en la boca ¡Yale! ¡Tú eres tramposo! ¡Yo ya te lo estabas viendo! ¿Ustedes ya no estaban jugando? ¿Y por qué te ves tan tan serio? ¡No sabes! ¡Tú es tramposo! ¡Ey! ¿Y esos niños que están allá? Que a ver si quieres jugar conmigo Y oye el payasco a jugar con ella ¡Hola amiguito! Yo me llamo Tingola ¡Ey! ¡Yale amiguito! ¿Quién es el niño? ¡Ay niño amiguito! ¡Ey! ¡Yale! Yo nunca lo había visto ¿no? ¡Yo tampoco! ¡Usted no quiere ver! ¡Como yo que he roto! ¡Yale! ¡Pues tiene velocidad! ¡Sí! ¡Amiguito! ¿Entiendes tu vibra? ¡Ay mi mito entonces rosa! ¡Ey! ¡Yale amiguito! ¡Pues a que era mapa ya era mapa! ¡Espérase! ¿Ustedes no me han dicho su nombre? ¡Ay yo me llamo Chanky! ¡Ay yo me llamo Sotaneja! ¡Y yo me llamo Mike Killing! ¡Apedillo Cacoloco! ¡Ey! ¡Ese nombre es de bacano! ¡Para! ¡Vamos a jugar! ¡Shh! ¡Amiguito! ¿Qué fue Mike Killing? ¿Ustedes te cuentan que su bicicleta es rosa? ¡Es verdad así! ¿Y qué ustedes están hablando? Yo quiero hablar también ¡Amiguito! ¿Yo te puedo preguntar una respuesta a ti? ¡Claro amiguito! ¿Pues qué es tu bicicleta de rosada? Esa bicicleta es de mi hermanita y ahora mía ¡Para amiguito! ¡Esa bicicleta es de hembra! ¡De hembra, mujer! ¡Una bicicleta de hembra! ¡Qué miedo! ¡Esto está bailando de mí! ¡Ay qué miedo te tengo! ¡Cállate que eres buen huracán! ¡Si ustedes se siguen bailando de mí! ¡Le voy a lo suyo! ¿Qué pasa el trocito de ver chiquitito? ¡Amiguito! ¡Pállate por favor! ¡Esto va a estar bueno! ¡Singora! ¡Cuidado si hace el R! ¡Yo me voy a seguir bailando! ¡Ay! ¡Ya madre me voy a pisar un maldito! ¡Y a grabar de aquí escondido! ¡Ay! ¡Promelaron solo! ¡Tú te la vas a ver conmigo ahora! ¡Ay! ¡Ya se me jodí! ¡Esto estamos en el Netflix! ¡Una, ayúdí a ganarlo! ¡Esto va a morir rosada con la bicicleta! ¡Esto, ¿qué haces grabar? ¡Yo no estoy grabando, no! ¡A verá! ¡La voy a tumbarte ahorita! ¡Ya tuve una! ¡Marquilio! ¿Y para qué tú estás tumbando todo eso? ¡Ah, amiguito! ¡Para divertirme! ¡Tú se la entremos el tío! ¡Oye! ¡Hablando de entremos el tío! ¡Como que esa mata es de él! ¡La mata no es tuya, ni es mía! ¡Pues entonces, calla ese hijo cico! ¡Para que se acabe el relajo este! ¡Diablo! ¡Marquilio! ¡Me echaste baba! ¡Mira, buen hablador! ¡Si usted y yo estamos a una heritancia como de 47 kilómetros con dos pulgadas! ¡Si tú no quieres ser más hablador que yo! ¡Mejor no digas esas palabras, ¿me escuchaste? ¡Ah! ¡Yo puedo ser hablador! ¡Pero ser leí más que tú y tú no! ¡Oye! ¡Esto dice que yo no sé pelear! ¡Tú eres que no sé pelear! ¡Tú estás malo! ¡Ah! ¡Pues entonces! ¡Si tú sabes leí más que lo que dice ahí! ¡Pero dime qué dice ahí! ¿Tú sabes leí más que yo? ¡Ahí dice! ¡La misma palabra que está escribida y está en tu suelo! ¡Oye! ¡Ahí tú no sabes ni leí más entonces! ¡Entonces! ¡Si yo no sé pelear! ¿Qué dice ahí? ¡Ahí dice! ¡Dude in! ¡Ah, amiguito! Lo que pasa es que eso está diciendo en inglés ¡Por eso es que yo no sabía! ¡Dime otro! ¡Ah! ¿Por qué me trae entonces, pezito de boca? ¡Ah! ¡Pues está bien! ¡Espérame, amiguito! ¡Marquilio! ¿Qué dice ahí? ¡Ah, amiguito! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! ¡¿Qué dice, Marquilio? ¡Dime! ¡Ah, amiguito! Lo que pasa es que yo no puedo ver sin lentes y lo dejé en mi casa ¡No, no, Marquilio! Tranquilo, yo te pregunto lo mío! Amiguito, este lente como que no funciona, ¿no? ¿Cómo que eso no funciona? Si eso tiene 32 gigas de humedad Bueno, amiguito, tú me excusas, pero así te engañaron con este lente, no se ve nada Marquilio, yo sé que tú no te la sabes, vamos para otro lado, güey Gracias a Dios que no me la puso, porque yo no me la sabía Marquilio, siéntate ahí que tengo que poner una más fácil Ya verás que yo me la sé Marquilio, ¿tú tú sabes la vas a dar? ¡Qué pregunta! Esa materia yo la pasaba consciente los años Vamos a ver si tú sabes la empiezo yo A ver este, pues siga, después de... A ver si tú te bañas Ah, viste, te gané, buen palomo Ya, Marquilio, tú sí eres bruto Después de haber se va Bueno, amiguito A mí no me la enseñaron así, ¿no? Ajá, ¿y entonces cómo te la enseñaron a ti? A mí me la enseñaron A mí me la enseñaron En una pizarra, no en una cosa así No puedes negar que es bruto, es todo lo mismo No es lo mismo, no, amiguito Porque eso, eso no es una pizarra, ¿no? Explícame, Marquilio Bueno, amiguito, yo no te voy a explicar nada Y yo mejor me voy para no discutir con ti Ese, Marquilio, es más bruto porque parece que nunca nos ha ido para la escuela Ese estaba más difícil No me había mandado mejor Quisiera saber Que no me quiere Ya no quiere, güey, güey Porque tú Me abandonaste Y mi amor ya se fue Porque tú Ya no me quiere, güey, güey Ya, yo sepe cantar Y a ti te quiero, corazón Y si tú no me quieres a mí Porque yo me guardo en mí Yo te quiero Mi amor Y yo sepe Y yo sepe, yo verás que yo sepe cantar Esta guitarra está buena Esta guitarra está buena Pero, espérate La amiguita Chanchi parece que está acotada Llego allá, man Amiguita Ya, ya, ya Llego ahora una serenata ¿Tú verás? Mírales, pim, 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 pim Amiguita Chanchi Mírales, Mírales Mírales Mírales, Mírales Está abullado No abullo, amiguita Chanchi Yo me vine a hacer una serenata ¿Qué hacer una serenata? ¿Tú lo que estás moceando? Dime, ¿para qué fue que tú viniste? Amiguita Yo me vine a enseñarte mi guitarra Mírales, que batón Espérame ahí ¿Estás moceando, Miquelio? No, amiguita Eso no se puede usar aquí Porque hace demasiado ruido ¿Y a dónde entonces, amiguita? Eso puede usar No, amiguita Para allí, para el monte ¿Vamos para allá? Está bien, vamos Bien, mentira Bien ¡Papéra, mi hija! Ya, apréta, Miquelio Vamos, amiguita Pero, Miquelio, esto nos toca ¿Cómo que no toca, amiguita? Revisa bien Que yo estaba tocando No, Miquelio Mira que no toca Vete Ay, ya yo sé, amiguita Lo que yo sé Es que tú no sabes tocar guitarra Si yo no sé, Miquelio Enseñame Yo no sabes, amiguita Para el pie derecho Aprieta la cintura Y toca la guitarra Para Miquelio Ahora te cambie Bueno, amiguita Esa guitarra no funciona contigo Pero, para esto, Miquelio La prima mía tiene una guitarra Y funciona con batería ¿Cómo que con batería? si amiguita chequea viste amiguita asi es que funciona amiguita tu eres bruto ese sonido te va atiendo en un teléfono porque tu vas como que funciona esta maquina como loco enséñame mas si tu sabe a ver amiguita como si píralen pin pin píralen pin pin píralen pin 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 viste amiguita pero maquina tu no te amas de nada como que yo no te amas amiguita pero lo entonte enterro lo entonte amiguita lo que pasa es que si yo no tengo la guitarra yo no se hace tuve amiguita que tu no sabes maquina como que yo lo hice mas mejor que tu tu no sabes nada como que yo no se no amiguita usted que malo amiguita y por que esta esta bailando ahora de mi oye oye con una guitarra de hembra se lo gase a este mundo se la quiere un feo envirioso envirioso el enemiguito para siempre no me dice mi gente haria buen feo y yo tengo una titara y para que el mollero y para que el mollero amiguita a silencio para que quede bien eeeh claro amiguita se cayo que es familia que jamás usted tenia mucho tiempo que no venia para acá chachi lo que pasa es que vive cogiendo matas y gallinas en los montes mire buen condenado como usted dice eso lo que pasa es que yo paro sacando yuca para mantener a mi familia pero tiga que usted vino para acá oh pues yo vine a traer esta galletica que tenia mucho que no lo veía a ustedes dos yale chachi la galletica para mi la funda para ti ay ñaya tu cargas a tu mamá engañada deje la discutidera y agarre la galletica gracias hijaballo y deje para ahí y que te esta esperando para ahí mire voy a condenado yo voy a sacar una yuca aquí ahora yo espero que usted no se coma esa galletica solo que le di ahí muchacho mamá respetearla que ya se fue marquilla para que señale que tengo una galletica no me corran que se me pueden dar un golpe muchacho que es divertido voy a comer galletica pero para ti yo me toco una galletica primero bueno como tú no te bañas yo tampoco yo me la voy a comer primero bueno como yo me bañaba y me toco una a mi de primero ahora te toco una a ti ay papá voy ganando bueno marquilla la mamá queda una que rifa de la mamá y quien se queda con esa esta bien me voy a repetirla ya bien que le seguí a la piedra no toca galletica elige uno y el de la raicuarara rey soy con la pulgada centímetra centrifugada si a mi me pica esta oreja yo voy a elegir la izquierda de la derecha dame la que tu quieres no marquilla elijela tu porque después tu dices que yo te hice trampa bueno esta bien dame esa ah derecha o izquierda dame esa déjame ver el dios te apaga toma esta bueno marquilla usted perdió ya le eso es tramposo mi dios trampa eso pero no jaja se mamó este malcina si un pajama yo tenía otra piedra nomás entonces esas galleticas son fama es tu maquilla muerro 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 eh ya le ya amanecio es eso y me esta dando en la mamacita dejame tender en mi cama mi guasepi ya Me la voy a poner de una vez Para irme a cepillar y a buscar Ya estoy listo, me voy a cepillar Verdad que mi cepillo está ahí Ya estoy listo para cepillar Pero son las 8 de la mañana y que hace Marquilio de perto Marquilio Dime amiguita Chanchi Y que tú haces ahora tan temprano Amiguita, a cepillar y me que voy Está bien, cuando te cepilles ven conmigo para acá a jugar Está bien amiguita El Diale si, parece que no se va a cepillar porque hasta aquí llega y baja Miguita se pide rapidísimo Para ir navegar con mi amiguita Chanchi Que me está esperando No me irá de una vez Pero espérate Aquí no hay pate de diente Ya yo sé lo que voy a hacer Diale, todavía no tiene Ya yo sé Tengo otra nueva, otra T Diale, esta parece que la voy a usar en primera ocasión Diale Diale Si no funciona ahora, te voy a dar un zumbum Diale, todavía Diale, esto no funciona Pero espérate ¿Con qué yo me voy a cepillar? La guagua cae mejor Pero espérate Yo si soy como loco Cuando la batería ni se acaba Yo le hago esto Ahora si tiene Abunda la caca Amiguito, dale Claro amiguito, pichetea Está bien amiguito, prepárate Diale, amiguito ¿Tú estás viendo cómo se zumba para allá? Diale, sí amiguito La botaste lejísima Sí amiguito Pero no fue mi culpa Claro que fue tu culpa Porque tú le diste durísimo para allá Fue culpa tuya Que picheteaste la pelota así Para donde me Ya, 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 cállate Vamos a buscarla Pues está bien amiguito Vamos Marquilio, pero espérate La pelota tú la zumbaste Que fue para allá No fue para allá Diale, sí amiguito Yo estoy como el lato Yo me voy a llevar el bato Para que no se pierda tampoco Amiguito Yo tengo una idea Marquilio, ¿cuál es la idea? Vamos a llamar la pelota Para que no escuche ¡Polota! ¡Polota! ¡Aparece! Oye, él como una pelota Te va a escuchar Pues ahí vámonos A buscar la pelota Yo no sé tú Pero yo la voy a seguir llamando ¡Polota! ¡Polota bonita! ¡Ven que te tengo un regalo! ¡Polota! Oye, mi mequilio Mejor cállate Si no vas tú solo A buscar la pelota Te va bien Mejor me callo ¿Ah? ¿Ah? Y ya amiguito ¿Dónde fue que se fue a Polota? Yo no sé Yo creo que fue para allá Yo creo que fue para allá ¿Qué haces? Pues vamos, cállate Vámonos ¡Vámonos! Amiguito Sí, mi amiguito Es para acá que le metes la pelota Pues vamos a buscarla Vámonos ¿Dónde será que está la pelota? Ay, pero mira la pelota aquí Mike, la encontré Y ya amiguito Pues vámonos ¡Lo va a llegar primero! Ay, amiguito ¿Qué es lo que dice ahí? Me voy a ir a entrar Ay, amiguito ¿Y cómo va a pasar en el peña? Yo no sé, amiguito Porque dice que no se puede entrar Pero, espérate, amiguito Yo tengo una buena idea ¿Qué, amiguito, la idea? Tú sabes, amiguito Que para entrar a algún lugar Uno entra camineteando para adelante ¿Verdad? Sí Entonces Vamos a salir camineteando para atrás Y si una gente nos ve Vamos a pensar Que estamos saliendo Y no entrando Pues también vamos Yo soy muy inteligente del mundo entero ¡Víjale! Amiguito, ya podemos moitearnos No, amiguito Sigue caminando Porque no nos descubran Abunda la caca Voy buscando Voy buscando Las hojas de mi tía Mi tía me mandó a buscar hojas de hobo y de guayabana, para hacer un té para la anunciación. Ya pues, yo voy a llegar a la mata de guayabana, pero espérate, mi tía no me dijo de qué color le llevo la hoja, ella nomás me dijo, traíme la nueva, y para mí, ¿qué está tan nueva? Pero espérate, para que no se me vaya a perder esta hoja, yo la voy a guardar. Pero espérate, ¿cuál será la hoja de hobo que me dijo mi tía? Yo no voy a ver si es aquella, baby. Déjame ver si es esta la de hobo, porque ella me dijo una que está cerquita por allí. Esta no se parece, no, a la de hobo, yo creo que es la otra. A mí sí me parece que es esta la mata de hobo, yo le voy a llevar un buen pedazo. ¡Ey Dios, que bajo cebolla y para acá! ¿Y por qué, amiguitos? ¿Por qué me está dando y bajo cebolla? Este muchacho está como loco, cuando viene a ver que están cocinando por ahí, están picando cebolla. Ah, pues están picando mucha cebolla, porque para acá llega y bajo. ¡Ey, dale, qué mamá cebolla está haciendo por aquí! ¡Ey, dale, mira a mi amiguita, allí juegando un jueguito! ¡Déjame ir para allá! ¡Hola, amiguita! ¿Yo puedo jugar aquí con este? Es que no te veo porque el motor va lleno. Ah, pero, pero, pero yo puedo hacer la goma del motor. ¿Y cómo tú vas a hacer la goma, Maikín? Si tú eres flaco, ¿cómo es el paro? Ah, pues entonces, yo puedo hacer el asiento. No, porque el asiento ya está aquí. Ah, ya yo sé, yo puedo hacer el mufle. ¡Escucha! ¡Yacho, Maikín, no echaste baba! No, amiguita, eso no es baba, eso es humo del mufle. Eso no es humo, no, el humo no es mojado. ¡Quítanse, amiguita! ¿Qué yo voy a hacer? Ah, ya yo sé, tú vas a hacer la mufle. ¡Ah, está bien! ¡Para veracidad! ¡O lo más te expresa! Pero, comando, nosotros tenemos acelerado. Ah, ese pues si acaso. Póngase claro, comando. Espérense. Espérense bajo la cebolla. Bueno, ¿fui yo? Yo tampoco. Yo menos. Yo a mí ni me mire. Espérenme, se me estoy. ¡Rápido! ¿Qué pasó, comando? Ahora mismita. ¡Párense, te distraigame una fila! ¡Ya listo, comando! Lo que vamos a hacer cada uno, es que cada uno se va a huelir. ¿Comien? Empezo yo. Yo vuelo a tierra. Yo no me baño, pero huelo bien. Yo vuelo a vaca. ¡Párense del suelo! Dígame, comando. ¿Usted queda retado? Pues huelan a cebolla. Yo sabía que era cocote, que sería cebolla. No, patrón, no soy yo. Guay, me gustaba ella. Ay, se desmayó. Te he andado buscando, Iron Gallina. Ay, capa amarilla. Tú nunca me buscaste, yo siempre estuve aquí. Iron Gallina, no te hagas el chistoso. ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir. Te reto a una batalla. Oh, ¿que me retas a una batalla? No lo creo. Adiós. Yo sigo para dramatización. A ver, a ver, me voy a cambiar el amor. Hola, no, no, con... A ver, a ver, voy a hacer una novela. Hola, lagartijón. Hola, me llamo Julieto. ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco. U-A-U-A. Yo soy el mejor actor de cine. A ver, me voy para que la pasilla haciendo la dramatización. A ver, voy a hacer una dramatización que está volando. Hasta que te veo, caco loco. ¡Ey, ya! Ese sí fue la ley. ¡Buenísimo! ¿Dónde será que cayó el loco? Yo creo que fue para acá. Yo mejor le voy a buscar para acá. ¿Ah? Ay, pero mira la ley. ¡Ay, caco es loco! ¡Yale! ¡Esa cosita tan bonita! ¡Yale! Pero esto parece una novela pasada. ¡Yo me voy a jugar! ¡Dale, va! Déjame llevarle este pedacito de leña, mami. Para que no me joden, 30 días. ¡Buenos socios! ¡Buenos socios! ¡Ya usted no puede bailar! Ahora tengo mi propia nave. ¡Sí, sí! ¡Ya lo sabemos! ¡A nadie le importa! ¡Ese es envidioso, Iron Gallina! ¡Ideale! ¡Ese no es mi amiguito Maikili! ¡Vamos a ver lo que está haciendo! ¡Amiguita Maikili! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ah, amiguita Chanchi! ¡Aquí juegando con mis dos muñequitos! ¡Ey, ya lo amiguito! ¿Y quién te dio eso? ¡Ah, amiguito! ¡Ese me lo dieron a Navidad! ¡Y ese me lo regalaron en fin! ¡No, amiguito! ¡Los muñequitos no! ¡Esa cosita lo que está en el tronco! ¡Ah, amiguito! ¡Ese! ¡Ese es una nave espacial que yo me encontré allí! ¿Cómo, amiguito? ¿Una nave espacial? ¿Tú no sabes lo que es? ¡Claro, amiguito! ¡Que yo sé lo que es eso! ¡Ese es una cosa que estaba allí en la basura y yo la cogí para juegar! ¡No, amiguito! ¡Ese no es una basura! ¡Ese se llama Diffano Expo! ¡Ey, ya lo amiguito! ¡Qué nombre más bacano! ¡Le pusiste mi nave espacial! ¡Diffano Expo se va a llamar ahora! ¡Amiguito, no! ¡Ese no es una nave espacial! ¡Ese se usa para escuchar música! ¡Mira, que mentirosa! ¡A dónde está la música! ¡Yo no la escucho! ¡Ese te ni sabe lo que es eso! ¡Tú verás la engañar que le guarda! ¡Ah, míralo allá! ¡Amiguito, mira esta nave espacial! ¡Que también yo me encontré allí! ¡Yala, amiguito! ¡Esa nave espacial sí es grande! ¡Sí, la misma es mejor que la tuya! ¡Amiguito, yo sé que tú no vas a querer! ¡Ey, que amiguito! ¡Que yo no voy a querer! ¡Te cambias mi nave espacial! ¡Pues la tuya que es más mejor! ¡Ay, ñiño! ¡Tú me quieres engañar a mí! ¡Claro que no, amiguito! ¡Que yo no te quiero engañar! ¡Te guarda en mi nave espacial y aire en gallina! ¡Está bien, vamos a cambiar! ¡Pero tú me estás engañando como quieras! ¡No, amiguito! ¡Toma! ¡Ese palomo! ¡Esta nave espacial es más grande! ¿Y por qué yo quiero esta vaina? ¡Esto es difuño y esto! ¡Yo lo voy a vender en 20 mil! ¡Engaña a más chico! ¡Mami, ¿crees que ya es tigra? ¡No me quiso dar guay! ¡Y le voy a vender este anillo! ¡Amiguito, me aquí, Leo! ¡Dime, amiguita Chanchi! ¡Mírate este anillo que yo lo cogí a mami! ¡Ey, llala, amiguito! ¡Regálamelo para mí! ¡No, yo no te lo puedo regalar pero vamos a salirlo a vender para los dos! ¡Ah, pues está bien, vamos! ¡Ey, llala, amiguito! ¡Mira que ya majea ya! ¡Ay, sí! ¡Vamos a venderle el anillo! ¡Pues está bien, vamos! ¡Para mírate que soy yo que se lo voy a vender! ¡Señora Catecha! ¡De casualidad! ¿Usted quiere ese anillo? ¡Mira, muchachos! ¡Si tú me sacas el corazón por la boca! ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón por la boca? ¡Dígame, ¿quieres el anillo sí o no? ¿De cuáles anillos que ustedes me están hablando? ¡Ah, señora! ¡Mire, este anillo que tiene era platinado y piedra! ¡Holga, con este asunto que ustedes me hicieron pasar! ¡No lo voy a comprar ningún anillo a ustedes! ¿Seguro? ¡Segurísima que usted no lo quiere! ¡Se me laigan de ahí! ¡Se me laigan de ahí! ¡No, señora! ¡Yo no se la quería ver nada! ¡Amiguita Yuca! ¡De casualidad! ¿Uno sabe quién quiere comprar ese anillo? ¡No, yo no sé! ¡Pregúntale a aquellas muchachas que están allá! ¡Ah, también, amiguita Yuca! ¡Gracias! ¿Qué fue ahora? ¡Checálela con gasolina! ¡Como queda con gasolina! ¡Amiguita Todita! ¿Ustedes quieren ese anillo vendido? ¿Qué anillo no, ni anillo? ¿Y tú no ves que estamos quedados? ¡Sí, amiguita! ¡Pero si ustedes la compran, no van a estar quedados! ¿Cómo que no vamos a estar quedados? ¡Si yo te compro el anillo, no tengo para comprar gasolina! ¡Sí, amiguita! ¡Pero si ustedes me lo compran, yo se lo vendo a uno más otro pez! ¡Oye, niño, vete de ahí! ¡Nosotros no tenemos dinero! ¡Por favor, compre un anillo! ¡No! ¡Déjale, amiguita! ¡Pues tu anillo! ¡Como fue mi culpa! ¡Vamos ahí, vámonos! ¡Masquilio! ¡Pero vamos para el pueblo, a ver si no lo compran! ¡No, no, amiguita! ¡Yo a lo mejor tengo otra mejor idea! ¿Pero cuál idea que tú tienes? ¡La idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo! ¡Por qué fue tu culpa! ¡No, no comprar! ¡Por mi culpa! ¡Sí, pues fue tu culpa! ¡Envidarse, envidarse, amiguita para siempre! ¡No me voy a vender mi cuenta de diablo, el pez! ¡Qué galletita ni más grande! Yo la compré, fue 100 pesos y la voy a dar recibición, fue traigo y no me la voy a comer ni un día ¡Guaillaba! ¡Qué hermosura! ¡Yo nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grandota! ¡Qué hermosura! ¡Cuándo yo me la coma el año pasado! ¡Ya, che! ¡Ya se me acabó la guayaba! ¡Pero yo voy a ir para la mata a buscarme! ¡Qué ser lo que está haciendo mi mequito maquil, eh! ¡Guaillaba, mi abe! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Oye, ay! ¡Oye, ay! ¡Como que ese es un carro de servicio! ¡Yo me voy para mi casa porque tú no me quieres dar nada! ¡Porque yo tengo hambre! ¡Eso maquilo parece que pasa hambre, hermano! ¡Que no me voy a juntar con él! ¡Pero espérate! ¡Como a mi amiguito maquilo le gustan los cuartos! ¡Tú verás lo que le voy a hacer! ¡Tú verás! ¡Le voy a cambiar la galletita por estos 500 pesos! ¡Gracias! 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 ¡Es lo que loco! ¡Te va a dormir! El baile de felicidad Les suele cuenta que son falsos ¡Yupi! ¡Que emoción yo tengo! ¡Woohoo! ¡Que lo sepa todo el mundo! Tengo un muñequito nuevo y se llama Rosita Fresita ¡Woohoo! ¡Yupi! Que emoción yo tengo, por la felicidad que tengo voy a hacer un baile maravilloso de felicidad ¡Que emoción yo tengo! ¡Este baile me esta agotando! Y lo hace otro Pero espérate ¿Y para que yo lo bote? Espérame Rosita Fresita Pues tu me quieres Rosita Fresita ¡Van a jugar y para allí! ¡Si! 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 ¡Pero espérate! ¿Y quien es que esta haciendo gulla que no me deja ver el humillento? ¡Tranquilo! Tu vas a ver el guaselía y te vas a la igualdad de los suyos ¡Pero espérate! ¡Pero yo le admiten que ya esta aquí! ¡Jie! ¡Ahora si! ¡En que encuentre el lugar de los suyos! ¡Si! ¡Pero espérate! ¡Es mi amiguito! ¡Mai Kilo que esta allá! La suerte que yo me detuve ¡Déjame ir para allá! ¡Que me espero que yo no le voy a seguir! ¡Triquititi! Fresita Fresita y barrigo ¡Higoyito que esta! Tu como que hay que comer demasiado amiguito ¡Pues comer demasiado! ¡Pero espérate! ¡Mai Kilo parece que esta hablando como solo! ¡Y esta como loco! ¡Pero Mai Kilo! ¿En que estas hablando? ¡Pero espérate! ¿Y donde estas metido amiguito Chancho? ¡Porque yo no te veo! ¡Oh Mai Kilo! ¡Aquí aclarate! ¡Si ya la amiguito! ¿Y que estas ahí metido? ¡Oh Mai Kilo estaba! ¡Trancándalo! ¡Ah Miquito! ¿Y ya te conoces a Rosita Fresita? ¡Pero padre Mai Kilo! ¡Ese muñeco no se llama Rosita Fresita! ¡Ese muñeco se llama Patricio 3! ¡Ay Ñeñeñe! ¿A mi muñeco era yo? ¿O era tu que le pusiera el nombre? ¡Si amiguito! ¡Ya se paró! ¡Y sale un muñequito! ¡Y tiene un amiguito que amarillo este! ¡Apantay! ¡Si amiguito! ¡Ese amiguito que tú dices que ahí tienes! ¡Soy yo! ¡Porque ese amarillo! ¡Y esto es bello! ¡Si Mai Kilo! ¡Yo lo sé! ¡Pero y no se llama así! ¡Es como tu rica! ¡O como yo rica entonces! ¡No Mai Kilo! Espérate. Te lo voy a enseñar. ¡Para que te diga una mentira! ¡Eseñamelo entonces! ¡Vos te emponja y Patricio! ¡Míralo ahí Mai Kilo! ¡Aquí tienes Patricio! ¡Ahora no estaremos separados! ¡Incluso cuando nos vemos juntos! ¡Ya amiguito! ¿Y como ese muñeco se parece tanto a mi muñeco? ¡Si este es mío! ¡Y este está ahí metido en el teléfono! ¡Oh Mai Kilo! ¡Ya te deja que a ese muñeco sale en un muñequito! ¡Pero amiguito! ¡Yo no quiero que se llamara Patricio Estrella! ¡Bueno amiguito no amiguito! ¡Y para los muñequitos que son así! ¡Pero es para tuyo! ¡Porque tú le dijiste a ellos que le pongan ese nombre a mi muñequito! ¡Oye Mai Kilo! ¡Esos muñequitos siempre salen en Youtube! ¿Oíste? ¿Y ese nombre ya se lo pusieron ellos? ¡Tú mirá! ¡Tú y yo no podemos ser amiguitos más nunca más nuquísimas! ¡Pues que dañaste a mi muñequito! ¡Pongándole ese nombre con Youtube! ¡Embíriosa, envíriosa ser mi amiguito para siempre! ¡Nomás ven y me cuentas! ¡Adiós wey feo! ¡Y no te hablo! ¡Pues loco! ¡Y mi muñequito se llama Rosito Fresito! ¡Wey feo loco! ¡Patricio Estrella! ¡Ya mueve! ¡Ya mueve! ¡Vamos! ¡Usted está muy levantando Remy! ¡Ay Mami! ¡Me tomen a Roque! ¡Que chuborroso! ¡Que chuborroso! ¡Que chuborroso! ¡Que chuborroso! ¡Que chuborroso! ¡Que chuborroso!